Luis Miguel ha dado de qué hablar últimamente, pues las demandas que tenía por parte de su ex manager o con el potrillo e incluso con la Warner Music México no pasaron desapercibidas por los medios. También por algún tiempo se decía que era demasiado prepotente con sus fans. Sin embargo, ahora está grabando una serie para Netflix donde contará su vida y ha cambiado totalmente su forma de ser, pues ya acudió a los tribunales para aclarar dichas demandas, aunque no todas se han resuelto, pero lo que llama más la atención es el cambio de actitud, pues a la salida del restaurante Catch en West Hollywood un afán lo reconoció y él no se conformó con solo posar para la foto, sino que también le dio tremendo beso en la mejilla. El cantante iba acompañado de una chica con quien posó para los paparazzi. ¿Qué opinas de la actitud y las atenciones que está teniendo el sol con sus fans? Déjanos tus comentarios, si te gustó el vídeo dale like y comparte, no olvides suscribirte y recuerda que como siempre al final te dejamos otras noticias para que te enteres de más shows. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!